Además vamos a poder restituirle a un animal su hábitat porque son docenas, centenas de kilómetros, trepan, nagan, cazan en el agua, hay una vida interactiva con miles de actores en una selva. Entonces los animales, donde quiera que los pongan en cualquier zoológico, por muy grande que sea la jaula, están aburridos, no tienen ningún tipo de entretenimiento. El entretenimiento que tienen aquí los animales es el manejo. Todo el tiempo estamos interactuando con los animales, los mimamos, los animales se sienten queridos, se sienten amados y la prueba está en la actitud. Vean ustedes como este tigre está completo.